Tú, mi gran señor Que todo lo sabes, que todo lo ves Dígnate, oh Dios Abrir nuestros ojos para poder ver Tú, mi gran señor Que todo lo sabes, que todo lo ves Dígnate, oh Dios Abrir nuestros ojos para poder ver Las cosas que a veces pensamos que están bien Pero que no te agrada Pues tendremos a ser Piratas de la vida Piratas del amor Ofreciendo amistad Sin autenticidad Piratas como el mundo Ya no queremos ser Queremos ser cristianos Aumenta nuestra fe Queremos ser cristianos Aumenta nuestra fe Tú, mi gran señor Que todo lo sabes, que todo lo ves Dígnate, oh Dios Abrir nuestros ojos para poder ver Tú, mi gran señor Que todo lo sabes, que todo lo ves Dígnate, oh Dios Abrir nuestros ojos para poder ver Las cosas que a veces pensamos que están bien Pero que no te agradan Pues tendremos a ser Piratas de la vida Piratas del amor Ofreciendo amistad Sin autenticidad Sin autenticidad Piratas como el mundo Ya no queremos ser Queremos ser cristianos Aumenta nuestra fe Queremos ser cristianos Queremos ser cristianos Aumenta nuestra fe Queremos ser cristianos, aumenta nuestra fe Queremos ser cristianos, aumenta nuestra fe